Crónica de un estallido Crónica de un estallido Crónica de un estallido Pa' todas las caídas y los caídos Cuántos quisieron hacernos Cuántos quisieron vencernos Cuántos quisieron hacerlo Cuántos pudieron vencernos Apaga la tele y enciende la mente Y entiende que el tiempo de hacerla es hoy Fuiste testigo y callaste Viste a la yuta y corriste Entonces siempre pa' adelante Con toda la prepo confía que voy con vos Dale más fuerte a la piedra Mi escudo capucha estará con vos Grita con toda tu fuerza Mi escudo capucha estará con vos Prenda al bastardo una mecha Mi escudo capucha estará con vos Mi escudo capucha estará con vos Mi escudo capucha estará con vos Con mi escuadrón de puros delincuentes Paramos la joya en distintos ambientes El presidente puro que miente Anda con la pera encerrando a mi gente Puros valientes que dieron la cara Partiéndose lomos en cada batalla Te guste o no Las calles son nuestras y nadie nos calla Hacemos lo que no debemos Hacemos lo que más podemos Tratamos de hacer tu trabajo Trabajo, baboso, asesino y rastrero Aguante mi rap callejero Aguante mi pueblo guerrero Aguante ese pueblo mapuche Malditos fascistas roban su terreno ¿Cuántos quisieron hacerlo? No ¿Cuántos pudieron vencernos? No Apaga la tele y enciende la mente Y entiende que el tiempo de hacerla es hoy ¿Fuiste testigo y callaste? No ¿Viste la yuta y corriste? No Entonces siempre pa' adelante Con toda la prepo Confía que voy con vos Dale más fuerte a la piedra Mi escudo capucha estará con vos Grita con toda tu fuerza Mi escudo capucha estará con vos Renda al bastardo una mecha Mi escudo capucha estará con vos Mi escudo capucha estará con vos Mi escudo capucha estará con vos Codo a codo es la mano pa' avanzar Contra su proto Polo de crueldad dictatorial El sudor en nuestros ojos Alimenta la rabia y odio Porto del monopolio de cash Independiente de cual sea la situación Mantén la vista al frente siempre la concentración Aprieta fuerte los dientes y tu escudo pa' la acción Que ese bastardo verde se injale no aguanta la presión Que la luchas hasta alcanzar la liberación De territorio milenario tu mente y tu corazón De esta repugnante y abundante corrupción Que vamos pa' adelante Escudo y capucha con vos ¿Cuántos quisieron hacerlo? No ¿Cuántos pudieron vencernos? No Apaga la tele y enciende la mente Y entiende que el tiempo de hacerla es hoy Fuiste testigo y callaste No Viste a la yuta y corriste No Entonces siempre pa' adelante Con toda la prepo Confía que voy con vos Dale más fuerte a la piedra Mi escudo capucha estará con vos Grita con toda tu fuerza Mi escudo capucha estará con vos Prendando hasta alguna mecha Mi escudo capucha estará con vos Mi escudo capucha estará con vos Mi escudo capucha estará con vos